Y no les ha pasado que en algunos momentos de nuestras vidas estamos buscando personalizar y que alguien nos ayude pronto a estampar o a diseñar muchas cosas que tengamos en mente y no encontramos el lugar, pues en este momento estamos con Alicia Cuarzo Rosado. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Punto de Encuentro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico que nos estén acompañando. Vamos a empezar, me estaban contando que hace un año más o menos estuvieron aquí en Tu Punto de Encuentro y hacían algo totalmente diferente a lo que están realizando en este momento. Entonces, ¿qué tal si nos cuentan qué era lo que hacían antes y que están realizando en este momento? Correcto. Hace un año y dos meses más o menos estuvimos aquí en el magazine, pero como la moda es tan cambiante, en esa época habían, pues en todo su auge estaban los cueritos, como por decirle que tú tienes pues que es un atrapazo de año. Pero nos vimos enfocados a las necesidades de los clientes, que la finalidad es como diseñarles cosas que no las tengan todas las personas o cosas personalizadas. Entonces, Alicia Accesorios se focalizó más que todo en las cositas personalizadas. Entonces, hace un año y medio fue una tendencia con cueros, ahora nos enfocamos en cosas personalizadas, en diferentes tipos de materiales. Y algo que también tenemos en este momento son las blusas, que no teníamos la vez que vinimos y que presentamos nuestra empresa en tu punto de encuentro y ya les vamos a hablar un poquito más de ella. ¿Qué significa Alicia? Bueno, Alicia significa mujer bendecida por Dios, es un nombre de la India o protegida por Dios. Entonces, a la hora pues de montar nuestra empresa, nuestro almacén, queríamos un nombre significativo que pusiera pues como ese respeto a la mujer, como ese símbolo de amor de la mujer. Entonces, es un nombre que entró bastante, pegó bastante. Me parece muy curioso que ahorita hablábamos fuera de cámaras y es que ustedes nos dicen que cada blusa tiene su significado, es algo muy, que no es común, es único en ustedes. El cuarzo rosado nació precisamente de la idea, como las mujeres, hay unas que les gustan las anclas, hay otras que les gustan los gatos, hay unas que son fanáticas de los caballos, atrapasueños, manojanza. Entonces, decidimos sacar las blusas dependiendo de cómo, del, ¿cómo se dice? Del diseño. Del diseño o del gusto, pues del gusto de la mujer. Entonces, los colores, ella es la diseñadora de las blusas, los colores, por ejemplo, las medidas, el tipo de tela, lo escoge. Ella, el creador, les va a profundizar un poquito de cómo están elaboradas o cómo fabricamos las blusas. Bueno, antes de que nos cuenten de cada una de las blusas que trajimos, o bueno, de algunas, ¿quién fue el creador de esta empresa? ¿Cómo llegaron a conocerse en ustedes dos para crear esta empresa? Pues, Alicia Accesorios es una creación mía, ¿cierto? Luego la conocí a ella, nos juntamos dos emprendedores con muy buenas ideas y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, pues, gracias a la perseverancia, a que queremos ser diferentes y estamos, pues, creciendo poco a poco. Pero los dos, por ejemplo, la idea de cuarzo rosado, ojella, en gran parte, los accesorios personalizados, pues, nos complementamos muy bien como en ese sentido. La inspiración para las blusas y para todo este tema de cuarzo rosado, que es lo nuevo que tenemos en Alicia, viene 100% de los accesorios y del almacén Alicia. Partiendo de los accesorios, de la elaboración, de todo lo que las clientas nos pedían, tuvimos la idea de personalizar y darles a ellas lo que estaban buscando, no solo en sus accesorios, pues, de aretas, collares, sino también en su vestimenta. Gracias.